muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una nueva noticia de xbox one y lo que estáis viendo en pantalla es albert penelo de microsoft quien ha afirmado que las nuevas consolas deben de ser mucho más que unas máquinas para para jugar actualmente ha dicho lo siguiente una consola sólo para jugar es cosa del pasado esto lo he dicho en la reciente conferencia de la feria ces albert penelo de microsoft ha vuelto a insistir en la estrategia de la compañía de dotar a su consola de posibilidades mucho más allá de los juegos según penelo las nuevas consolas y las que salgan en el futuro deben servir para muchos para jugar para mucho más perdón para que para jugar en casa la idea es que una consola es un dispositivo con un único propósito pues eso es del pasado jesús cariño salida de fondo lástima no lo podéis mirar el futuro pasa por un usuario que hace muchas cosas al mismo tiempo y por aparatos que permitan mucho más que jugar en casa eso sí también admite que tener gran contenido en juegos va a ser igual de importante en el futuro como lo fue en el pasado jesús de nuevo xbox one hay que decir la nueva cosa de microsoft realmente está apostando fuerte por contenidos de televisión entretenimiento y la compañía prepara incluso su propia programación para la consola con ese tipo de iniciativas recordar microsoft espera convertir en xbox one en el futuro en el centro de salón de muchos hogares vamos a ver si lo consigue y vamos a ver si la visión que tiene albert penelo pues en el futuro pues es la aceptada así que yo soy dos que tienen que una consola es para jugar no pero si tiene también opciones sociales pues mucho mejor desde luego ahí tenemos las nuevas televisiones con las smart tv que son una pasada realmente y antes eso no era impensable las televisiones por ejemplo pero bueno ahí está la noticia aquí estoy informando como siempre la última dejar vuestro like comentario y favoritos y nos vemos en la siguiente chao